Hola que tal mi gente, dejenme coloco esto aca ahi Bueno, que tal mi gente y como estamos Un dia hermoso, con un poco de lluvia Incluso en varias partes de nuestro pais Pero ahi estamos Bueno mi gente, quiero mostrarles estas bellas imagenes Del desfile del 15 de septiembre Una comunidad hermana que siempre nos echa la mano Siempre son solidarios, la encantó en la Noria La Noria City señores, asi que vamos a darle el rollo mecha Para que lo puedan ver Este desfile estuvo chulo, la verdad me gustó Que varias comunidades se acercaron aqui al canton Hacer un desfile mas, mas bonito, mas vistoso para la gente Estuvo lleno, estuvo chulo chulo Como pueden ver, la gente se acercó Y cada quien anduvo cerca de sus chiquitines Disfrutaron y pues, compartieron en familia Aqui estamos en la esquina del kinder Contigo a la escuela, a una patra del campo Bueno, por los que no son de Chiblertal Los que somos de este carruño Sabemos, abuelo, pájaro, donde es eso Ya color a Dios, ya se maduró todo el cafetal Y las portadoras vienen muy alegres Con sus ganas, incluso saco al café Mire que riqueza, mire que hermosura Mire que belleza Cuanta al garabía, Jesús, que alegría Dentro del cafetal ¿Qué épocas? Yo de estudiante me acuerdo Cuando estaba estudiando Varias veces me sacaron los mocos De algún pelotazo Pero, qué épocas Bueno, también ahí pueden ver La escuela, el canton californiano Todos los sacos de café Que se hace tarde y hay que terminar La tarea al atardecer Apresurémonos, llenemos ya Todos los sacos de café Que se hace tarde y hay que terminar La tarea al atardecer La tarea al atardecer Estaba escuchando un mic de música Folclórica salvadoreña Que eso recuerdo Hola, hola, hola Salud de la cámara, no se ha creído Para bailar, para gozar Salud porque no es TSS No saluda Pero bueno, ni modo No hay más lugar que San Miguel En carnaval Es el subsalvadoreño Para reír, para cantar Los hipotes, la verdad Disfrutaron, se asolearon Pero se sintieron felices Hablando del carnaval de San Miguel Ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo Ni chéle, ni piéto Ni hembre, ni macho, ni alto El caserillo La salvadoreña Eso queda allá por Cucho de Monte Por si no conocen Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo Ni bello, ni feo, ni chéle, ni priéto Ni hembre, ni macho, ni alto, ni bajo Todos los centros escolares se reunieron Y el campo donde hacían su presentación al público Y el campo donde hacían su presentación al público Se me está complicando Pero vamos a hacerle por todo el merketengue No te compliques Que bueno, bueno Préstenme una de esas para grabar Hombre, no mi teléfono A ponerle sabor Pues mi gente Esto fue Parte del 15 Quise hacer unas tomas aparte Para los centros escolares Que muy humildemente se presentaron No es así El instituto que ya se sabe Que tiene mejor presentación Pero igual Los chicos de las escuelas Estuvo bonito Los felicitos Por hacer presencia Y perdón por haberme tardado Nunca me saludaste Nunca me saludaste Y cubre la maceta Y yo le digo No mami Yo la quiero Ahí se está repitiendo el video Para que puedan ver Algunas cositas que no se han visto Mientras yo saludo Bueno, ya le dije Mami Saludos Besos Abrazos Saludos A Ale El DJ Saludos También Así como una voz de locutor Así de esas sensuales De esos locutores Uy, se me fue la música Déjenme ver Cómo lo arreglamos Cómo lo arreglamos Abra cadabra Patate cabra Saludos A William Ernesto Tejada Hey brother Saludos Hasta San Pablo Takachico El DJ Hey, gracias por saludarnos En la radio Gracias Gracias Por Bueno José Jaime Palacio Mauricio Quintanilla Pepe Bartal Romer y Mariela Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver Gracias A Anabel Paricio Hey, gracias Dani Rosales Mi hermano Brother Te quiero Claudia Mata A Oscar Oscar en campo Gracias Díaz 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 Adiós Hasta la próxima Corazón Bueno mi gente Eso es todo Bueno En otra ocasión Termino de saludar A los demás Hasta la próxima Chao Cuídense Se bañan Río Lempa Río Lempa Río Lempa Río Mío Yo te vuelvo a cantar Eres recio cuando llueve Y manso cuando hay paz Los pajaritos del campo Te cantan en libertad Y en San Isidro se siente Tu presencia al pasar Y en San Isidro Ya está Díaz Gracias.